Colombia en el escalafón de medallería pasó del puesto 65 en los Juegos de Beijing al puesto 38 en Londres, es decir, subió 27 lugares en la tabla. Les preguntamos a deportistas y dirigentes, ¿cuál es la clave del éxito para alcanzar esta gesta? Consagración y disciplina de los deportistas unidos a la buena planeación del Comité Olímpico Colombiano son para María Isabel Urrutia la clave del éxito de la delegación de nuestro país que cumplió en Londres la actuación más importante de Colombia en unas olimpiadas. Había muchos que ya estaban como en su ciclo, ya en los 8 o 10 años de entrenamiento que le van dando unos resultados. Esta pesista que consiguió nuestro primer oro en unas olimpiadas agregó que los incentivos para quienes compitieron también influyeron en las 8 medallas que se consiguieron. Están los 115 millones de pesos y están los cuatro salarios mínimos de un incentivo deportivo de por vida, inmediatamente son medallistas del ciclo olímpico. Él es César Camargo, presidente de la Federación Ecuestre de Colombia, quien dice que nuestro país no se habría consagrado en Londres sin el trabajo de las federaciones. Y eso hay que reconocérselo a los dirigentes deportivos que han hecho la tarea y que han apoyado a sus deportistas para esos éxitos. Para este dirigente, si Colombia quiere mejorar en Río de Janeiro el puesto 38 logrado en Londres, debe redoblar su trabajo desde ya. En ese momento el siguiente paso no son los Juegos Nacionales, hay que concentrarnos en eso, hay que concentrar en los Juegos Suramericanos, Juegos Bolivarianos, Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos, y ahí es donde vamos construyendo los nuevos deportistas. Las federaciones sostienen que es vital que el gobierno nacional invierta más dinero en la preparación de los deportistas de alta competencia para lograr más títulos internacionales.